Vamos San Lorenzo, carajo, por fin, cuánto esperamos por esta victoria, inesperada absolutamente, por el rival, por cómo llegaba el ciclón, les confieso que estuve a dos minutos, a un centro más, de una fatalidad y de morir ahogado o entregarme a la hipotermia en el lago Gutiérrez, fundamental esta victoria, ¿para qué? ¿Cambia la realidad de San Lorenzo? Por supuesto que no, pero ustedes no tienen una sonrisa ahora, y sí, entonces es fundamental, eso tenemos que tratar de pasarla bien, bueno, gano San Lorenzo, yo pensé sinceramente que este equipo no iba a ganar nunca más, que nunca más iba a ganar a San Lorenzo, y espero tener una sobrevida larga, pero bueno, así todo tenía ese pensamiento, porque después de los últimos partidos, se nos habían escapado, digo, porque recién lo hablaba con una de las personas con la que había partido, con Diego, los últimos, los últimos juegos, desde que le ganó a Talleres de Córdoba, nos fuimos un desastre, lo que pasa que eran tantos los puntos que habíamos dejado pasar de arranque, tampoco lo que había sumado este equipo, y que todos los empates no sabían a poco, eso, por supuesto, con la eliminación indecordosa contra Racing de Córdoba, pero si repasamos, y jugaste contra Huracán, y la verdad era un partido que lo tenía que haber ganado, jugaste con el partido Tucumán, y lo tendrás que haber ganado, con Sarmiento perdiste sin atenuante, siendo un desastre, pero aún cuando estás en el segundo, vos estabas ahí, no merodeando, tuvo Don Martegani, después pasó la fatalidad con Racing de Córdoba, y otra fatalidad el otro día contra La Platense, en un partido que estabas dos goles arriba, y terminaste sumando solamente de a uno, bueno, por eso hoy, una inmensa alegría la victoria de San Lorenzo Almagro, por supuesto que vamos a ir con los puntajes, no tengo para escorchar el vino ahora acá, porque se me congela, pero pero bueno, una satisfacción, vayanme dejando ustedes en los comentarios quién fue la, en realidad la figura, la figura es cantada, pero bueno, yo estaba muy preocupado, estaba muy preocupado porque en esta cancha empezó el desastre futbolístico, digamos el desbarranco, porque el desbarranco arrancó en la era de Pablo Montero, habíamos ganado dos de los primeros tres, empatado el otro con equipos menores, contra reservas, con lo que sea, bueno, pero lo cierto que fuimos a Santa Fe, no comimos cuatro, y a partir de ahí vino el acabose futbolístico, el acabose dirigencial, sabemos que arrancó hace cinco, seis años, cuando los actuales dirigentes le empezaron a dar la espalda al club, bueno, aparte, hacía 21 años que no ganábamos ahí, ¿cuántas vidas son 21 años? Por favor, menos mal, menos mal San Lorenzo, ahora siento que, siento que podemos ganarle a Patronato, que podemos ir a Rosario, a hacer patancha contra Ñul, que también va a llegar obligado, y en la última fecha, también por supuesto que le podemos ganar a Racing, que aparte va a llegar clasificado ya, y por ahí hasta guarda algo, así que bienvenido, Gaguito, si querés dar cualquier ofrenda, ¿no? para esta camiseta es bien recibida. Vamos a ir con los con los puntajes de San Lorenzo, que hoy tuvo, me parece como principal virtud, el orden, prácticamente no nos patearon, el orden y el sacrificio de todo, que este equipo si no está más o menos ordenado, y no se sacrifica, no se rompe el culo, del primero al último, no había manera de que se haga bien, porque vos leías el once inicial, y era muy, muy complejo, muy complejo, imaginarse una una tarde feliz, pero bueno, nos sorprendió San Lorenzo. Torrico, Torrico pudo sacarla del gol, pudo sacarla, y le patean a quemarropa, el gol es mucho más, ya vamos a hablar de quién es el gol, venía de mancarse malamente en los dos goles contra Platense, hoy no tuvo demasiado trabajo, para mí la de goles casi insacable, si bien le pega medio abajo el brazo, después en en los centros le celebramos varias salidas atinadas, partido de 5 puntos, aparte vamos a ser buenos, ganó San Lorenzo vamos a ser buenos, bastante hijo de puta, hoy generalmente hoy ganó San Lorenzo. 5 puntos para Torrico, no sé con línea de 4, por momento jugamos con línea de 6, no con línea ni de 3 ni de 5, 6 eran. Vamos a armarlo con G.I., G.I. que tuvo su debut en San Lorenzo Almagro, un debut hostil, en un clima hostil de San Lorenzo, no es bueno poner en la cancha pibes ahora, no es el contexto ideal, bueno y se la bancó bastante bien, le falta por supuesto dando sus primeros pasos, pero correcto el pibes, sin mayores complicaciones, 5 puntos para él. Federico Gattoni, Federico Gattoni, en la historia de este canal de YouTube, los puntajes llevan casi un año y medio, me froto las manos porque me estoy cagando de frío, voy a salir con los dos violetas de acá, en la historia de este canal hubo un solo 10, fue para para el Guachiturro, ya les hice el video de la jodita del Guachiturro, bueno Guachiturro ponete las pilas y si no armate una valija y en 3 fechas te va de vuelta al linear, ningún problema, nadie te va a llorar, bueno, para el Guachiturro contra Talleres de Córdoba, pues fue una actuación excepcional, bueno, oiga Tony, la verdad, si anduvo bien en la marca y un zaguero central te mete los dos goles de tu equipo para ganar 2 a 1 y cómo no le vas a, cómo no va a ser la figura y cómo no le vas a poner un 10, por supuesto, Gattoni merecidísimo, celebro que estés de vuelta, que este campeonato, este campeonato está siendo bueno el Gattoni y el que sigue este canal, sabe que no lo digo ahora porque metió los dos goles, digo, Gattoni viene con algunos errores, siempre algún error lo va a tener, porque tampoco tiene, tampoco que juega al lado de Beckenbauer y ni tiene 100 partidos en primera, no debe llegar a 50 partidos, viene de una lesión compleja, bueno, excelente partido de Gattoni, 10 puntos para él, la coca para mí venía cumpliendo y aparte le valoro que juega, siempre juega tocado, la coca siempre está, siempre que lo ven ustedes cuando vamos a la cancha, cuando vamos por la tele, siempre está elongando, bueno, viene hace varios partidos con problemas, de hecho, por eso entró la novia fugitiva Donati contra Racing de Córdoba, porque ahí tuvo que salir, no aguantó más, pero hoy se quedó en cancha y fue fundamental porque si no tenías que poner a James o a Flore, bueno, a James, Flore no, Flore me parece que no puede volver a entrar en este equipo, hay que prestarlo y ver si en algún otro momento de su vida puede jugar con esta camiseta, lo cierto es que hubiese sido un problema jugar con tres pibes ahí en el fondo, se le bancó la coca, se bancó en la jugada final, sí, la verdad era para, medio que tiene un pif y después se le da muy fácil vuelta al jugador de unión, ganamos, estamos todos contentos, cuatro para la coca, no lo voy a matar, cuatro para la coca, listo, a Hernández lo vi también bastante bien, sin complicarse, a mí me gusta a los jugadores que si la tienen que revolear, la revolean, hay que cerrar los ojos y patear a la mierda, que cruce, que cruce el lago y se vaya, se vaya allá enfrente, bueno, cinco puntos para Hernández, Nicolás Fernández Mercado, para mí arrancó, arrancó con algunos problemas, Unión nos atacó mucho por ahí, que es uno de los puntos flacos de San Lorenzo, y la banda izquierda es un punto flaco, porque tenés un 3 que no termina de ser 3, le mando saludos a Gaby Rojas también, que otro jugador de San Lorenzo, que no renovará contrato con el club, salvo que pase algo muy raro, se va a ir, no lo voy a extrañar a Gabriel Rojas, Gabriel Rojas, en San Lorenzo no te va a extrañar nadie, nadie, pero bueno, y de todas maneras, no deja de ser una pena, que se vaya un tipo, que por ahí podías vender en 800 mil dólares, bueno, entre que estén 3, 800 mil dólares, listo, es muy clara la ecuación, hablaba de Nicolás Fernández Mercado, levantó en el segundo tiempo, San Lorenzo pudo descansar en él, después de los 15 minutos del segundo tiempo, el primero 15 era complicado cruzar mitad de cancha, era la tierra prometida, después del círculo central, bueno, la cosa es que levantó, le hacen la falta que deriva en el segundo gol de San Lorenzo, para mí termina siendo un partido de 6 puntos, de 6-7, hice bueno, 6 puntos, 6 puntos, porque de Nicolás Fernández Mercado yo espero mucho más, mucho más, vamos a la mitad de la cancha, Rosané con buenas y malas, yo, nada, generalmente cuando lo veo a Rosané, extraño a Gordillo, cuando lo veo a Gordillo digo que trae un 5 urgente, bueno, hoy Rosané no desentonó, no desentonó, tampoco es que brilló un partido correctito del 5, después lo sacó para que entre Perruzzi, 5 puntos para Ciro, a Jalil Elías lo volvió a ver bien, lo volvió a ver bien, ustedes saben todo lo que pienso de Jalil Elías, saben de su bloqueo en redes sociales, después de criticarle el tatuaje que tiene de Neubel, pero a mí, si San Lorenzo gana, Jalil Elías puede subir a su Instagram una foto del tatuaje de Neubel, y yo le voy a dar like y le voy a ponerlo, le voy a comentar, cumpliste con el iconito de los aplausos, bueno, ah sí, iconito de los aplausos para Jalil Elías, para mí, muy bien, muy bien Jalil Elías, dando una mano siempre donde el equipo lo necesitaba, tiene un cierre, tiene un cierre, porque esto pasa por alto después, porque no termina en tiro al arco, pero tiene un cierre providencial, cerrando el primer tiempo, iba a minuto 43, 44, una pelota que abren sobre la izquierda del ataque de Unión, la derecha nuestra, que él se tira, barre y la logra sacar para el costado, era un tipo que se ponía frente a las narices de Torrico, para empatarnos antes del cierre, nos comíamos cuatro si pasaba eso, bueno, siete puntos para mí, para Jalil Elías, Martegani lo vi mejor que en los últimos partidos, es verdad que Martegani arrancó con un pico muy alto el torneo, después bajó, y es muy difícil no bajar en medio de este contexto, pero hoy lo vi un poquito mejor con la pelota, lo vi largarla más, y después algo que me gusta de Martegani, que entiendo que no es su función principal, es que también recupera mucho, recupera mucho, debe haber recuperado, si no recupero, Rosané pega en el palo, seis puntos para Marta, a ver quién me queda, espero no olvidarme de nadie, me parece que dije los cinco del fondo, los tres del medio, vamos con los de arriba, el Pocho Ceruti, el Pocho Ceruti es el mejor jugador de San Lorenzo en el campeonato, y se lo discuto al que quiera, es verdad, lo que pasa es que también arrancó el campeonato lesionado, después se volvió a lesionar, los problemas de siempre del Pocho, pero está con muchas ganas, y después de haber sido un tipo tan resistido en San Lorenzo, y al que todos miramos de reojo, porque a todos lo miramos de reojo a Ceruti, la verdad que me saco el sombrero, me saco la gorra, mirá cómo tengo el pelo, qué locura, me saco la gorra y me la pongo, bueno, pero Pocho, partidazo, no solamente por el sacrificio, no solamente por elegir casi siempre la mejor opción, sino que le hacen la falta del primer tiro libre, donde viene el gol, después la pelota va al córner, pero la primera falta se le hace a él, por supuesto, el árbitro con distintas varas para medir, la de San Lorenzo suele ser amarilla, o sea la de unión sigue el juego, no hay ningún problema, después por dos centímetros nos genera una jugada de penal, porque era penal, supuestamente estaba adelantado, no sé, yo siempre los jugadores de San Lorenzo que están adelantados dos metros, yo los veo habilitados dos metros, en esta por ahí la diferencia son dos centímetros, bueno, dicho esto, las dos asistencias de los goles son de Pocho Ceruti, digo, las dos pelotas, tenemos tanto problema para ver quién ejecuta la pelota parada, bueno, por ahí lo encontramos al Pocho, 8 puntos para Ceruti, partidazo, Vareiro, con Vareiro se me complica, jugó 45 minutos nada más, después entró Blandi, el hambre y las ganas de comer, pero que les dije que estoy bueno, entonces va a tener un, va a tener, ¿qué? le tendría que poner, le tendría que poner un 3 a los dos, la verdad le tendría que poner un 3 a los dos, pero bueno, vamos a ponerle un 4, un 4 a Vareiro, porque se sacrifica, está todo el tiempo en el piso, todo el tiempo agarrándose, que le duele, le duele la gamba, le duele el gemelo, le duele el glúteo, el cuádrice, todo le duele la Vareiro, bueno, listo, ya está Adam, ya está, valoramos tu esfuerzo, en estos 45 minutos, te ganaste un 4, los que entraron, por supuesto, no los anoté, porque iba a anotar, iba a anotar, y anoto, empiezo a anotar, y metemos el gol a los 7 minutos, y dije, dejá esto acá, no volvés a tocar ese papel, porque sabés como cuando San Lorenzo, pasa algo, algo positivo, después hay que mantener el estatus cubo, bueno, nosotros mantuvimos el estatus cubo, por lo cual, no anoté un carajo, y entonces se me van a pasar, no los voy a puntuar, más allá de que Blandi, entró también en un partido difícil, no resuelve mal, esa en la que está en offside, en esa sí está claramente, en offside, 4 puntos para Nico Blandi, yo de los 9, espero goles, hoy no era el momento igual, ¿quiénes entraron? Entró Perruzzi, entró el perrito Barrios, entró Blandi, entró Braida, Braida no entró mal, no le voy a puntuar, porque jugó 15-20 minutos, no entró mal, San Lorenzo pudo también, tener un poquito la pelota, ahí por la, se tiró por la banda izquierda, para jugar, aceptable, aceptable, un jugador que está en el leve, absolutamente Braida, y no sé, si alguien más entró, porque fueron 5 cambios, entró el pibito Herrera, el pibito Herrera, que troble me decía que lo veía verde, bueno Verón no lo ve tan verde, hoy lo puso, me parece bien que vaya ganando minutos de a poco, bueno muchachos, a disfrutar, yo me voy a tomar un vino, y por ahí entro en calor, y me voy a nadar un rato, si estoy bien, mañana grabo el video de post triunfo, por fin, segundo video del año post triunfo, la puta que lo parió, bueno, vamos San Lorenzo a disfrutar, y ojalá podamos salir adelante, nos vemos.